Música Hola, soy Raquel Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy, para poner a prueba esta herramienta que tengo ya por lo menos dos años y apenas la he utilizado Voy a hacer una tarjeta Voy a utilizar acetato, bueno, tapas de encuadernar Un resto de papel decorado Un nuevo troquel de abecedario, que luego os ponéis los enlaces Y la herramienta Itop de Imaginis G Imaginis C Los que imaginan Vale Pues empezaremos utilizando La tabla de plegado, bueno, el cúter para cortar una franja de papel Y la haremos en dos y un poquito O sea, dos dobleces y un poquito, que será el que pegue con nuestro acetato Empezamos Empiezo midiendo el retalque del que dispongo Un papel súper bonito que he elegido, que no me digáis de qué casa es, porque no me acuerdo Que tiene todo el ancho de 30,5, 30,4 y un alto de 19 Lo voy a cortar a 16 de alto Y luego haré pliegues con las corpal Después de elegir en la cara Que voy a utilizar Voy a utilizar la más suave para el exterior Y las rosas para el interior Haré pliegues a 11, a 22 y luego hago una 23 para después cortar por esa línea Y así tengo esa pestañita pequeña donde pegaré el acetato Con cinta de doble cara Y un poquito de yetaki extra fuerte La parte interior de la tarjeta Que luego será un bolsillo Le corto un par de milímetros para que no me choque con el pliegue de un centímetro Y así no se me queda abierta Bueno, habéis visto hacer varias veces Y es que apoyo suavemente la cinta de doble cara ancha sobre la tabla de corte Y corto la franja que necesito Un poco a ojo, pero queda bien Y así no tenemos que tener todas las medidas necesarias O no nos queda y aprovechamos cualquier trocito para poder Luego este mismo trozo que nos ha sobrado Lo pegamos otra vez en el rollo y no pasa nada Sigue siendo operativo Para pegar la cinta de doble cara al papel y al acetato Intento que quede bien a la primera Porque no podemos estar despegando Y tiene que quedar recto O sea que no tengáis prisa Para juntar bien el acetato al papel Este troquel es una copia de un abecedario nuevo de Zig Zig O al menos nuevo para mí Que está carísimo Pero este, aunque es más pequeñito Tiene una letra muy bonita Creo que va a ser de Halloween Y es muy estrechita Con lo cual nos sirve muy bien para poner palabras largas En espacio reducido Esta en concreto puedo dejarla entre 8 y 9 centímetros Con lo cual es muy cómoda Para poner toda la palabra, felicidades Y utilizo un trocito de cinta de pintor A la que le quito la adherencia Para poder unir las letras O sea, pegar las letras a la tarjeta Coloco las letras como quiero que queden Le pongo la cinta encima Y luego es muy fácil trasladarla Encima de la tarjeta Y la pego con taqui Las letras Doy pequeños puntitos por todas las letras La menor cantidad posible Para que no rebase Al ser más estrechitas Hay que tener todavía más cuidado Para que quede bien pegada Y no se vea el pegamento por fuera Luego a la hora de despegar Hay que hacerlo apretando bien sobre la letra No sobre los huecos de la cinta de pintor Que tiene algún pegamento Sino apretando sobre una letra Despegamos suavemente Y vamos deslizando la tira Hacia el exterior Luego con un poquito de... Pues nada, quitamos el resto de pegamento Que pueda sobresalir Y la tenemos lista El pliegue es un poquito a ojo Para que tenga un poquito de gracia Este es el e-top La herramienta de Imaginice Para colocar... Bueno, para fabricar tus propios botones y brads Hay dos tipos de bases Las que tienen fondo azul son los botones Y las de fondo verde Son los brads Que hay... Bueno, de las dos hay tres tamaños Que son de 16 milímetros De 22 milímetros Y de 28 Y estas son las piezas Que forman los botones Las de 16 Las de 22 Y las de 28 Las de 28 se venden a parte Y también venden a parte Una plantilla para hacerlo a mano Y una troqueladora Para cada tamaño Yo creo que se puede hacer a ojo De hecho tenía por aquí A ver Uno que hice De prueba un día Que estará A ver un segundo Aquí Aquí Esta es la que hice yo de prueba Porque es un brad Se componen de dos piezas Uno es la parte Vamos a hacer lo grande otra vez Sí, vamos a hacer este Y se compone de dos piezas Una es La parte donde va El papel o tela Y otra es La parte del brad Así Creo que lo podéis ver bien Vale Entonces Para hacer Nuestro botón Necesito Bueno, nuestro brad Mejor dicho Vamos a Como voy a utilizar El tamaño más grande Tengo que Colocar estas piezas aquí Entonces Por ejemplo Quito la más No, voy a quitar la más grande De las dos Se desenrosca Y se enrosca Tiene aquí Pues eso La rosquita Y para elegir Que no lo he comentado Se estira Y se gira Y va a su sitio Y para hacer esto Se aprieta Se supone Que es sencillo Voy a guardar esto Y voy a hacer Ya con dos recortes Voy a coger Voy a coger Un trocito De papel Necesitamos Más o menos Marcarnos Una circunferencia Y dejar Un bordecito Alrededor Que es el que irá Hacia adentro De esta pieza Hacia aquí Y luego ponemos Esto encima No tenía lápiz a mano Y por eso Lo he hecho un poquito A ojo Y le he dejado Lo que es La circunferencia Un poquito escasa Humedezco el papel Para facilitar Que cubre bien Que no se rasguen Nada por el estilo No demasiado Porque si no Si que se pela el papel Y además Pierden color Cosas raras Pero nada Habría que dejar Un margen aproximadamente Alrededor de unos Dos centímetros Para eso sirve Esa plantilla Que ellos venden O la troqueladora Pero yo creo Que a no ser Que vamos a hacer Botones todos los días Pues no necesito Tener tanta herramienta Yo la herramienta A mi si que me ha gustado mucho Además suele haber Bastantes ofertas Para comprar los recambios Y nada Queda muy apañado Queda muy bien terminado Y nos permite Pues eso Hacer unos adornos A conjunto con nuestro proyectito En este caso Una tarjeta muy sencillita Pero puede ser Para botones de cierre O para decoraciones Para como haber Vais a ver Rosetones O otro tipo De elementos Hay que meter Los trocitos Que hemos cortado Como cuando Hacemos una curva En una tapa Para forrar Hay que meterlos Hacia adentro Y luego Pondríamos La otra pieza encima Y con la máquina Cuando vamos a apretar Lo coloco Hacia afuera Para trabajar mejor Y luego Estiramos y giramos Y cerramos Muy sencillito La verdad Que es súper fácil Y lo que sí que no podéis ver Es que dentro De la herramienta Hay un agujero Que permite Que el braz Las patitas del braz Se introduzcan O sea que no hay Ningún problema Para poder apretar Con fuerza Que no hay que hacer Tanta fuerza De verdad Y nada Luego sacamos Estirando de la patita Estiramos Y tenemos nuestro Braz O encuadernador Hago un segundo Como vais a ver ahora Dejándole más margen Y he hecho uno Pues los dos de flores Para el que más me guste Pues eso Lo otro lo he guardado ¡Gracias por ver! Del papel que me queda Corto una tira De aproximadamente Unos 3,5 cm O 4 Que es lo que tengo Y hago pliegues Con la escorpal Cada centímetro Toda la tira Luego añadiré Otro trozo Porque con Con estos 30 cm Me queda muy escaso O sea que al final Le daré unos 40 cm Más o menos Si queréis Que quede más Bajito El rosetón Podéis hacer las tiras Cada medio centímetro Los pliegues Perdón Cada medio centímetro Y luego es doblar Hacia un lado y al otro Apretando bien Para que se queden marcadas Las líneas Y luego básicamente es Cerrar la circunferencia Una vía está plegada Chafar el centro Y ponerle un papelito Por delante Y uno por detrás Para que quede sujeto Y luego Podríamos haber utilizado También perfectamente Un botón Lo que pasa es que He preferido usar un brad Pero al final Como yo le he dado Una altura de un centímetro No llega a atravesar Totalmente El segundo papel El papel de abajo Así que Básicamente es Pegarlo con ganas Yo he utilizado El pegamento Taqui fuerte Pero podéis utilizar También silicona caliente O cinta doble cara Y nada Es decorar El rosetón Con nuestro botón Super mono A conjunto Con el resto del sobre Aquí veis que estoy pegando He intentado Que no se note nada El pliegue Aquí he pegado Los dos sofritos Más pequeñitos Y nada Queda súper bonito Y es un poco Pues una tarjeta Distinta Si tenéis a mano Una troqueladora De círculo De por ejemplo Una pulgada y media O dos pulgadas Pues podéis hacer Esos círculos Para la parte superior E inferior Y quedaría Todo mucho más pulcro Yo lo simplemente Lo pego En sobre el acetato Y luego Por la parte interior También le pondré Otro círculo Este sí Que es un poco Más redondito Que utilizo Como plantilla La circunferencia Del taqui Para que no se vea La parte delantera Y que quede bien terminado Más redondito Para terminar pegamos la parte inferior y la parte externa de nuestra tarjeta Para cerrar el sobre y vamos a meter dentro una tarjeta con un tamaño de 9x14 en cartulina blanca, por ejemplo También podría ser de color crema, en una cartulina buena que tenga un gramaje alto para que le dé más consistencia a la tarjeta En concreto esta es la de 270 gramos que suelo usar en los proyectos Tiene textura pero por la parte de atrás es más lisita y se podría escribir perfectamente O meter un billetito si es para un regalo Bueno chicos y chicas, hasta aquí nuestra tarjetita de felicitación Con acetato Un rosetón en el que el botón está hecho con el e-top La herramienta de imaginiste y con espacio para guardar Esto tiene 9x14 Un bolsillito con un rostro de papel y unas letritas troqueladas con la B-Shot Espero que os haya gustado el mini tutorial Que os animéis a hacer vuestra propia versión Muchas gracias y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!